Diccionario. Arroba diccionario. Una, cafetería, es un establecimiento donde se sirven bebidas, especialmente café, junto con una variedad de alimentos y bocadillos ligeros, como pasteles, sándwiches y ensaladas. En general, se trata de un lugar informal y accesible, frecuentemente utilizado para reuniones sociales, pausas en el trabajo o estudios, y otras actividades diarias. Las cafeterías pueden encontrarse en diversos entornos, desde áreas comerciales y oficinas hasta instituciones educativas y hospitales, y su propósito principal es ofrecer un espacio cómodo para disfrutar de comidas y bebidas mientras se socializa o se realiza alguna actividad.